Salmo 73 Drama interior y decisión final por Dios de un justo tentado por el éxito de los impíos. Salmo de Asaf ¡Qué bueno es Dios con Israel, con los limpios de corazón! Pero a mí, por poco me fallan los pies, casi resbalaron mis pasos, pues tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Para ellos no hay sufrimientos, sus cuerpos están sanos y rollizos. No pasan las fatigas de los humanos, ni sufren como los demás hombres. El traje que los cubre, su malicia asoma por la grasa, se traspasan los pensamientos del corazón, se burlan y conversan maliciosamente. Desde su alta posición, dictaminan el mal. Ponen su boca en los cielos, pero su lengua camina por la tierra. Por eso están sentados en lo alto, y las aguas rebosantes no les llegan. Y dicen, ¿Cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso conocimiento en el Altísimo? Fíjate cómo son los impíos, siempre prósperos, aumentando las riquezas. Entonces en vano mantengo limpio el corazón, y lavo mis manos en la inocencia. Porque soy golpeado cada día y castigado cada mañana. Si yo dijera, voy a hablar como ellos, traicionaría a la estirpe de tus hijos. Reflexionaba yo para entender esto, pero resultaba fatigoso a mis ojos, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el final de ellos. En verdad, los pones en la pendiente y los haces caer en la ruina. Como en un instante caen en la desolación y se acaban, se consumen de espanto. Como al despertar de sus sueños, Señor. Así, al levantarte, desprecias su ficción. Cuando se agitaba mi corazón y sentía pulsadas en mis entrañas, yo era un insensato y no entendía cómo un borrico era delante de ti. Pero yo estaré siempre contigo. Me agarraste con la mano derecha, me guías según tu designio, y después me acogerás en tu gloria. ¿Quién hay para mí en los cielos? Estando contigo nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón se consumen, pero la roca de mi corazón y mi lote es Dios para siempre. Es cierto, los que se alejan de ti se pierden. Aniquilas a todo el que reniega de ti. Para mí, lo mejor es estar junto a Dios. He puesto mi refugio en el Señor, mi Dios, para anunciar todas tus obras a las puertas de la hija de Sion. Aleluya, aleluya.